Hola, buenas tardes. Soy Isabel Castro-Duner y hoy día les voy a presentar una breve revisión acerca del carcinoide emocionoso del ovario. Esto en relación a un caso clínico que tuvimos en la unidad. Entonces, a modo de introducción les presento el caso clínico, una paciente de 24 años que consultó por un cuadro de un mes de evolución de dolor abdominal periumbilical asociada a diarrea, fatiga y palidez. Y en el escáner de tórax, abdomen y pelvis se apreciaba una gran masa sólida vascularizada de 17 centímetros que era dependiente del ovario izquierdo, con sospechadas enopatías a nivel de hilo renal y líquido libre en el fondo de saco. Dentro de los marcadores tumorales, como pueden ver ahí, destacaba una alfa-fetoproteína en 78.5. Se realizó una nexectomía izquierda el 22 de septiembre de este año, donde no se evidenció compromiso de la cápsula y el abdomen y pelvis estaba sin evidencia de enfermedad. La biopsia diferida informó un carcinoide atípico musinoso del ovario con inmunohistoquímica compatible y se tapificó como 1A y se derivó para eventual adyuvance. Entonces, primero es importante partir de la base que este diagnóstico es una condición muy rara que es muy poco reportada en la literatura. No hay evidencia estadística de peso, solo hasta las fechas se han hecho reportes de casos y revisiones de literatura. No hay ensayos clínicos ni tampoco un buen sistema de registro de casos que permita protocolizar el manejo de estas pacientes. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Es una condición rara que fue descrita por primera vez en el año 1939. Los tumores carcinoides de ovario primario son una neoplasia que es poco común, dando cuenta de menos del 0,1% de todas las neoplasias ováricas y según análisis que se han hecho a gran escala, corresponderían al 0,1 o al 0,8% de todos los tumores carcinoides. Estos tumores se desarrollan de forma pura o en asociación con teratomas y se originan de células endocrinas, ya sea de origen ovárico o teratomatoso. Es por eso que en general son considerados un subgrupo de los tumores de células germinales y van a ser divididos en diferentes tipos, según la histología, en insular, trabecular, musinoso, estromal o mixtos. Y de todos estos, el tipo musinoso es el más raro, correspondiendo a menos de un 2% de todos los tumores carcinoides primarios del ovario. Ahora, lo más frecuente es que se comporten de forma benigna, sin embargo, las etapas más avanzadas se usan a un peor pronóstico. Un estudio describe incluso un 28,3% de sobrevía a los 5 años. No es de menor importancia que en un tercio por ciento de las pacientes causan síndrome carcinoide. Este se caracteriza por síntomas como rubor, diarrea y enfermedad cardíaca carcinoide y esto ocurre por la producción tumoral de serotonina y sustancias relacionadas que son liberadas directamente a la circulación menos sistémica, dado el drenaje que tiene el ovario. Es interesante que esto pueda ocurrir con o sin compromiso hepático, en contraste a lo que sucede en pacientes que tienen tumores carcinoides de origen gastrointestinal, donde acá el hígado usualmente va a inactivar estas sustancias, por lo que es una entidad rara, a menos que existan metastasis hepáticas. Y en estas pacientes se ha postulado que existiría una correlación entre el tamaño tumoral y el síndrome carcinoide, siendo el corte de 10 centímetros según lo que refiere la literatura. Respecto al tratamiento, lo que se sabe hasta ahora es que las modalidades generalmente consistirían en resección quirúrgica, variando entre una quistectomía a manejo más radical con histerectomía total y en exectomía bilateral con citorreducción según la etapa. Y además se ha utilizado la quimioterapia como tratamiento adyuvante o incluso de salvataje. Entonces, a modo de introducción, dado que en general contienen componentes teratoides, como dije previamente han sido considerados como teratomas especializados. Otro aspecto relevante es que el índice de proliferación de CAI-67 que se utiliza en otros tumores neuroendocrinos históricamente no era reportado, pero actualmente se sabe que tiene importancia clínica significativa. ¿Cuándo debemos sospechar este diagnóstico frente a una paciente con tumor ovárico unilateral, por lo que debo realizar una evaluación cuidadosa del tracto gastrointestinal y también del ovario contralateral con un patólogo experimentado previo al diagnóstico definitivo? Es raro el compromiso bilateral, pero puede darse igual. Por lo tanto, todas las pacientes deben ser evaluadas para posible tumor neuroendocrino metastásico al ovárico buscando un origen gastrointestinal y para ello es necesaria una evaluación preparatoria que implica hacer una ecografía, un escáner de tórax, abdomen y pelvis, resonancia o PET-CT. Y esto, lo ideal en este estudio de imágenes funcional es un PET específico que es el PET-Dotatate. ¿Qué nos dice la evidencia entonces? Yo les voy a presentar principalmente dos trabajos que son de los últimos años que corresponden a reportes de casos y revisiones de la literatura. El primero es este trabajo que es un reporte de caso taiwanés que se publicó en el año 2019 y corresponde a una paciente de 33 años que consultó por sangrado uterina normal. Dentro de los antecedentes destacaba un tumor quístico ovárico que fue descubierto de forma incidental en el año 2005 y este había permanecido estable hasta el año 2008 y tanto en la ecografía transvaginal como en el escáner se evidenció un tumor ovárico izquierdo de 8 centímetros con múltiples componentes quísticos. Respecto a los marcadores tumorales en esta paciente estaban normales y se realizó una cirugía con preservación de fertilidad incluyendo una anexectomía izquierda, se tomó una biopsia del ovario contralateral, toma de muestra linfática de la ilíaca izquierda, penicectomía y citológico y el diagnóstico histológico fue un carcinoide mucinoso atípico del ovario. Esta paciente, al igual que las que le presenté yo, se tapificó como 1A y tras la cirugía se realizó un estudio de tracto gastrointestinal con endoscopía digestiva alta y colonoscopía que ambas nos mostraron lesiones. Ahora, esta paciente no recibió terapia adyuvante teniendo un seguimiento clínico cada 3 a 6 meses y a los 5 años se detectó un tumor sólido ovárico derecho de 15 por 13 centímetros. Y la resonancia magnética mostró un compromiso peritoneal con hidrobriteronefrosis izquierda. Se le hizo una cirugía de citorreducción que fue una histerectomía total más la anexectomía derecha, aumentectomía infracólica, linfadenectomía pélvica y lumbagórtica. Y ahí se realizó timeterapia adyuvante con hegemcitabina y paclitaxel por 9 siglos. Y después se le hizo un escáner 8 meses después que reveló progresión de la enfermedad a nivel pélvico y la paciente finalmente murió 26 meses después de la recurrencia y 86 meses después del diagnóstico. Entonces, acá tenemos las tablas que muestran en esta revisión de la literatura y como vemos son pocos casos reportados hasta la fecha. Las edades de estas pacientes si bien la edad media como vamos a ver después es la perimenopausia en general tiene un rango etario muy amplio. Pacientes tan jóvenes como 30 años hasta pacientes perimenopáusicas y ya de 70, 72 años como vemos acá en la tabla. Y interesante que todos los tumores asociados en general correspondían a teratoma. Acá vemos que lo que más predomina es el teratoma maduro. y vemos que la mayoría de estas pacientes continuaron vivas sin enfermedad y que en general se diagnosticaron todas en etapa 1. Esta es la continuación. Acá se presentan estos 26 casos que fueron encontrados en la literatura y tenemos acá dos pacientes que corresponde a la paciente número 19 de 53 años que murió producto de la enfermedad a los 9 meses que ya se había presentado con un tumor de 20 centímetros que era etapa 2. Y la paciente número 24 que tenía 37 años que ya se presentó como un tumor sólido quístico de 14 centímetros que era un quiste asociado a un quiste epidermoide y que se clasificó como etapa 3 y ya murió 12 años después del diagnóstico. 12 meses, perdón. Entonces, se sabe que el mayor diagnóstico diferencial incluye los tumores de Krückenberg y tumores carcinoides metastásicos que se van a originar principalmente del apéndice y en general este tipo de tumores se va a manejar con decisión quirúrgica y de acuerdo a la literatura las pacientes con enfermedad confinada al ovario van a tener una excelente sobrevía. Todas vivían más de 3 años después de la cirugía. Ahora, hasta la fecha han sido reportados solo unos pocos casos de carcinoide de muscinoso primario y de ovario y la mayoría de las pacientes con enfermedad en etapa 1 permanecieron libres de enfermedad luego de la cirugía hasta 10 años. Ahora, ¿qué establecen en este trabajo? Que es interesante que dado el caso presentado que tuvieron ellos este grupo propone una etapificación quirúrgica completa luego de que la paciente cumpla la paridad SA teniendo en cuenta que estos tumores son relativamente quimoresistentes comparados con el cáncer de ovario epitelial. Y el segundo trabajo que es un trabajo que fue publicado el año 2018 en el International Journal of Gynecological Cancer y corresponde a un estudio retrospectivo de una corte de 34 pacientes consecutivas con tumores neuroendocrinos ováricos primarios que consultaron en hospitales de la Universidad de Oxford o el Centro Oncológico Bitson en Glasgow entre los años 1984 y 2014. La edad promedio de diagnóstico de estas pacientes fue de 53 años pero como decía anteriormente un rango amplio tuvieron pacientes desde 23 a 87 años y 8 de las 34 pacientes o sea un 23,5% se presentaron con síntomas de síndrome carcinoide y las pacientes restantes se presentaron con variedad de síntomas que iban desde distensión abdominal a metrorragia a la posmenopausia o simplemente hallazgos incidentales en imaginología. Es importante que de las pacientes que se presentaron con un síndrome carcinoide un tercio tenía metástasis. Ahora respecto al manejo 28 de las 34 pacientes en esta revisión fueron sometidas a oforectomía 9 fueron oforectomías unilaterales y algunas además se sometieron a histerectomía total o subtotal y en 3 pacientes se realizó una quistectomía. Al seguimiento no hubo evidencia de recurrencia de enfermedad en una media de 4,5 años en 22 de las 34 pacientes o sea un 65% donde la enfermedad entró en remisión. Sin embargo en 12 de 34 pacientes se detectaron metástasis en este mismo periodo de seguimiento y de esas pacientes 5 recibieron tratamiento con análogos de somatostatina o quimioterapia y todas las muertes ocurrieron en etapas avanzadas. Entonces acá vemos la tabla de las pacientes y tenemos que 8 de las 34 pacientes murieron por la enfermedad que eran un 23,5% incluyendo pacientes con presentación tardía que murieron a las 6 semanas del diagnóstico y como vemos en la tabla todas las muertes fueron en pacientes que se presentaron con metástasis al momento del diagnóstico. El promedio de seguimiento fue de 4,5 años con un tiempo máximo de hasta 17 años y es interesante mencionar que se detectaron metástasis hasta 11 años después del diagnóstico original. Entonces como modo de conclusiones en base a la revisión de la literatura disponible hasta ahora se pueden generar las siguientes líneas de manejo o conclusiones. Los carcinoides ováricos primarios corresponden a una entidad muy rara y la mayoría de las series en la literatura son anecdóticas o son muy pequeñas. Sin embargo el diagnóstico hoy en día iría en aumento por un mejor estudio patológico y mejor capacidad de diagnóstico que no se tenía en la antigüedad. Hasta la fecha aún no existe un consenso en el sistema de etapificación ni de tratamiento por lo que se utiliza el mismo para el cáncer de ovario dado por la FIGO y actualmente el KI-67 está ampliamente aceptado como marcador de agresividad y pronóstico porque se basa en la tasa proliferativa celular del tumor. Ocurre más frecuentemente la perimenopausia como les había adelantado con una presentación promedio de 53 años sin embargo no hay que olvidar que el rango etario de presentación es muy amplio. En las pacientes muy jóvenes es importante tener en cuenta siempre la posibilidad de fertilidad a futuro antes de planear el tratamiento. El estudio inicial de estas pacientes debe incluir marcadores tumorales idealmente un PET-DOTATATE y una ecocardiografía. El PET-DOTATATE es útil tanto en la etapificación radiológica como en la planificación de tratamiento con análogos de somatostatina y en la terapia con el peptidoreceptor de radionucleótipo. La ecocardiografía es esencial en pacientes con tumores carcinoides y esto dado principalmente por el alto riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca por el drenaje directo de la vena ovárica en la vena K y hay literatura que refiere que podría reemplazarse por un PRO-BNP. Se aconsejan los mismos protocolos de seguimiento para el resto de los tumores neuroendocrinos que incluyen TAC-TAP convencional o PET-DOTATATE o resonancia magnética cada seis meses por cinco años pero hay que recordar que dada la posibilidad de una recibida tardía el seguimiento en estas pacientes debe durar al menos diez años. Ahora, respecto a las opciones de tratamiento adyuvante va a incluir los análogos de somatostatina que son principalmente el octriótido y el lanriótido o quimioterapia. No existe indicación para un tratamiento adyuvante específico en los tumores bien diferenciados que son resecados completamente y hay dos estudios que se hicieron con análogos de somatostatina que son el PROMIT y el CLARINET que son de los últimos cinco años que fueron realizados en el año 2009-2014 y en estos estudios se puede extrapolar que para tumores residuales asintomáticos el uso de estos fármacos podría retrasar la progresión tumoral. Y por último para pacientes sintomáticas con enfermedad metastásica se utilizan los análogos de somatostatina para el control de síntomas pudiendo esperarse cierto efecto antiproliferativo además. Muchas gracias. 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 Gracias.